Música Si fumas, te vamos a dar una razón más para que no lo hagas. El EPOC. Es una enfermedad producida por alteración en las estructuras de las vías respiratorias que produce un atrapamiento de aire. Ese atrapamiento de aire altera las fuerzas dinámicas del pulmón y el paciente experimenta dificultad respiratoria. Los síntomas son tos, flema y disnea. Disnea es la percepción de que se siente cansado. El paciente dice, doctor, yo voy para el baño y me siento cansado, me baño y me siento cansado, subo a un piso y me siento cansado. Sufren básicamente los pacientes fumadores o las personas que están expuestas a contaminantes inhalantes como humo de leña o trabajadores de ciertas fábricas, peluquerías donde hay alta exposición de irritantes. Nosotros pudiésemos estimar en Venezuela un aproximado entre 400.000 o 500.000 personas afectadas y poco. La gente dice, no, es que yo me voy a morir, pero es que el problema es que el paciente no se muere. El paciente sufre. En cualquier circunstancia el que el paciente debe fumar, no importa en qué punto de la curva se encuentre, el paciente va a mejorar. El paciente que tosa, que tenga flema y que tenga cansancio, vaya a donde el médico y diga, mire, doctor, yo me siento cansado, yo subo una escalera y me siento cansado, ¿qué es lo que me está pasando? El EPOC es una enfermedad que se puede controlar, el paciente puede mejorar su calidad de vida, pero tenemos que poner un granito la familia, el grupo familiar, el paciente y el médico. En el 2020, el EPOC será la tercera causa de muerte en todo el mundo, así que aléjate del cigarrillo, porque ya sabes, lo importante es saber vivir. ¡Gracias! ¡Gracias!